Cielo arriba de Jujuy camino a la puna me voy a cantar Flores de los dolares bailan las cholitas para el carnaval Flores de los dolares bailan las cholitas para el carnaval en los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal y están los remolinos en los arenales del e-bailar y están los remolinos en los arenales del e-bailar Ramito de albahaca Niña Yolanda ¿Dónde andarán? atrás se quedó alumbrado su claridad Flores de los dolares bailan las cholitas pa'l carnaval Jujenita ¿Quién te vio? la puna triste te vuelve a querer mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer mi pena se va al aire mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer me voy yendo volveré los dolares solo se han vuelto a quedar se quemarán tus ojos zamba enamorada del carnaval se quemarán tus ojos zamba enamorada del carnaval Rápido de albahaca Niña Yolanda ¿Dónde andará? atrás se quedó alumbrando su claridad vuelvo a las evangelias ya mi caballito no puede más Lúcimos Una de las eventos que es quemarán tus ojos con los aficionados de albahaca con la chastrita ¿Cuál es el acerrita